La ineficiencia y la deslealtad, ambas igual de graves, no tendrán cabida en este nuevo PRI. Esta dirigencia asumirá hoy los votos de esta impostercable renovación para que el día de mañana, para que el día de mañana nuestros candidatos y nuestras candidatas no paguen las consecuencias en las urnas. Felicitarlo por esta renovación impecable que llevaron a cabo de su dirigencia. Felicitar a cada mujer y a cada hombre, militantes del PRI en Campeche. Decirles que a ustedes se debe, a ustedes, el que el PRI se haya ratificado en este año nuevamente como gobierno. Hoy, hoy la nueva dirigencia del partido que encabeza Ernesto Castillo y Fabiola, tienen la primicia fundamental de sumar y de multiplicar, de unir y de fortalecer. Por ello, hoy tenemos que formar PRIistas comprometidos.